Tenemos todavía actividad protocolar a las 13, creo que el fin de semana va a ser arduo porque ahora hay que llevar a la práctica lo que de alguna forma ya diseñamos. Así es que un poco de paciencia, yo siempre les pido la misma comprensión que tienen para el Ejecutivo, está una entidad que merece ser muy bien instalada y en ese orden les pido un poco de paciencia para asentar las ideas esenciales. Esa regla de los 100 días creo que también está vigente para nosotros, así es que un poco de paciencia. ¿En el caso de que se teme que llegue a la extinción la causa ya que se están por cumplir los 5 años que se formuló la denuncia? Vuelvo a decir lo mismo, no puedo hacer una especificación aventurada, debo cerciorarme del avance, del cómo está y a partir de ahí tomar las determinaciones que sean correctas. Perdón, las garantías constitucionales es el límite de nuestra labor, el respeto a la investigación, a la independencia fiscal también, así es que por favor comprensión. Decía que necesita más recursos, va a trabajar con esto. Definitivamente si la misión es amplia, como la que está en la Constitución, el presupuesto es absolutamente exiguo y creo que de eso somos conscientes, no solamente nosotros sino también la Cámara de Diputados y Senadores. Si la misión es escueta, como se hizo hasta ahora simplemente ejercer la persecución penal, pues entonces quizás de alguna manera se puede salvar con esto que tenemos. Perdón, entonces definitivamente es bueno que nos cercioremos y tomemos las determinaciones adecuadas. ¿Se puede revisar también, doctor, algunas contrataciones, qué contratos que se hacen para poder tener más presupuesto? Definitivamente, hoy tenemos dificultades, esto parece ser que alguien puso en víspera de la partida a un rally, por ejemplo, Clavos Miguelitos. Esos son problemas también adyacentes que hay que solucionar para una buena marcha. Hoy tenemos la necesidad de revisar porque asistentes fiscales que fueron nombrados sin concurso y creo que la participación en esto de gentes que tengan el nivel es muy necesario. ¿Creo que fue voluntario eso, doctor? No, se puede revisar de oficio porque son recientes. ¿Ya tuvo la oportunidad de revisar las carpetas que le entregaron los senadores? Son casos que de alguna forma están en la opinión pública, casos que merecen ser considerados. Definitivamente, tendríamos que examinar con los que hoy tienen y que den las explicaciones del caso y una vez que tengamos, instalar correctamente las bases del debido proceso. ¿Existen roscas dentro de la fiscalía que podrían ser depuradas, doctor? Deben ser cuanto menos movilizados del sitio en que están. No es posible concebir que comarcas enteras estén a cargo de un adjunto. No es posible entender que solamente en la capital estén los agentes fiscales. El país es grande, el Chaco está ausente, Alto Chaco, también zona de Amambay, Pilar, etc. Serias deficiencias que debemos controlar. ¿Eso perjudica también el impulso que se tiene que hacer en la investigación, doctor? Perjudica el impulso, perjudica los plazos procesales. No se olviden que el proceso debe culminar dentro del plazo razonable de cuatro años. En ocasiones, por la amplia distancia en la elaboración de las evidencias, hoy hablé del laboratorio forense, que deben ser zonales también, dificultan el cumplimiento de los términos. Anteriormente los fiscales podían actuar de oficio cuando hay evidente acto de corrupción. Eso, sin embargo, en este cinco años se cambió ese estilo. ¿Va a volver el estilo de la posibilidad de que el fiscal actúe de por sí? Académicamente, las bases de ingreso de una información del hecho son tres. Noticias Crímenes, que es lo que usted relata. Un acontecimiento que es notorio, que es una opción. Denuncia es otra opción y la creencia es otra opción. El apego a la ley es lo que prometí. Yo creo que las tres bases son aptas para instalar una persecución penal. ¿Cuál va a ser la forma de encarar, por ejemplo, los desalojos en el campo, en el interior? Estamos en campo difícil. El desalojo es un tema civil. El desalojo es definitivamente un tema civil, conflicto de partes, en los cuales las pretensiones jurídicas se sustentan dentro de un proceso. Ahora bien, aquellas invasiones intempestivas, en esas circunstancias, el fiscal actuante tiene la obligación de evitar efectos o perjudicios mayores. Es otra cuestión. Al hablar de una intervención directa oficiosa, hablamos de atribución fiscal, que es otra cosa. Y debe ser en la inmediación del acontecimiento penalmente relevante. ¿Qué es el uso para poder realizar esos cambios que está diciendo, doctor? De eso hablamos hoy, pidiéndole a la clase política nos dé la colaboración. La misión constitucional es densa, amplísima. Y nosotros solamente hablamos de persecución penal. Y las otras aristas, definitivamente precisamos una buenísima ampliación presupuestaria. ¿Este gobierno que sale tiene irregularidades? ¿Se va a investigar, doctor? El Estado de Derecho nos obliga a un norte. Aquel que infringe la ley tiene una consecuencia de derecho. Eso, dije hoy, no es problema mío. El problema es la gente que infringe la ley. En mi caso está en dar solución y respuesta a esas orientaciones que establece la Constitución Nacional. ¡Gracias!